El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. Pues sí que tal vez la contrapartida la hubo y tiene que ver con la empresa Repsol. Se desata el escándalo internacional de que nadie está hablando aquí en España y que tiene que ver y liga incluso con la captura de esos dos españoles que son rehenes en el fondo del régimen de Nicolás Maduro. Y el escándalo es que la dictadura se quiere rearmar, quiere hacerse más fuerte, quiere aprovechar las próximas elecciones municipales y regionales para imponerse y barrer contra todos y olvidar de una vez la experiencia con Edmundo González y Corina Machado. Y para eso necesita dinero. ¿Y quién va a financiar al gobierno de Nicolás Maduro? Presuntamente la empresa española Repsol. Empresa española Repsol para la que el gobierno de Maduro está extorsionando al gobierno de Pedro Sánchez a través de toda una serie de mecanismos y artimañas, entre la cual están esos dos prisioneros y de la que el gobierno está callado porque detrás de todo esto están las presiones para que una de las empresas de Libes 35, Repsol, bombee más petróleo, le permita incrementar el negocio a Nicolás Maduro, por tanto, apoye la financiación y refinanciación del régimen dictatorial y, por supuesto, que España le compre más petróleo a Venezuela. Ahora entenderás esas palabras de, sí, José Manuel Álvarez, de que no hubo contrapartida, esa excusatio non petita y que cobra todo sentido, pero quédate conmigo en este vídeo porque te voy a hablar de todo, te voy a hablar de las reuniones que ha habido entre Nicolás Maduro y los propios CEOs de Repsol. Ha sido prácticamente hoy, bueno, ayer podríamos decir, y que todo está listo para que se rearme la dictadura y lo haga a través del apoyo, la complicidad del gobierno de España y de una empresa española como Repsol. De esto nadie clare a hablar porque es una vergüenza que ocurra, pero los hechos demuestran que está habiendo movimientos y te los voy a demostrar. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, la verdad que increíble, ¿eh? Que vamos ahora a demostrar el motivo por el cual todo esto está ocurriendo. Y es básicamente Repsol. ¿Y por qué te digo Repsol? Porque, precisamente, mientras ayer hacía otro vídeo donde avanzaba esta hipótesis de que detrás de todo esto estaba una extorsión para conseguir algo de Repsol, tal como hacen también con el gobierno de Estados Unidos a través de Chevron, el mismo Nicolás Maduro se reunía con el CEO de Repsol en Venezuela y con otros directivos responsables de perforaciones y búsqueda de bolsas de petróleo. Mira, a ver. Está avanzando en sus planes de cooperación energética y en las alianzas con empresas que, como Repsol, confían e invierten en la primera reserva petrolera del mundo. El propósito de este encuentro es establecer alianzas en el ámbito de la cooperación energética del país. Venezuela cuenta con una gran cantidad de recursos energéticos y se destaca por tener la mayor reserva certificada de petróleo del mundo. La colaboración entre Venezuela y Repsol consolida la posición de liderazgo en el mercado energético mundial de nuestro país. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ha hecho énfasis en el papel trascendental de Venezuela en la ecuación energética mundial como país fundador de la OPEP. También ha reiterado el presidente Maduro el llamado a todos los inversionistas del mundo para sellar alianzas importantes, ganar-ganar en el área energética, gasífera, petroquímica, entre otras. Venezuela es una potencia energética. Líderes de la OPEP y vamos a continuar en este proceso. Aquí en Venezuela están las mayores reservas petroleras certificadas del mundo. Aquí en Venezuela estamos certificando la cuarta reserva casífera del mundo. Venezuela está de puertas abiertas con condiciones especiales para la inversión, para la producción, con estabilidad política y social. El jefe de Estado estimaba recientemente que el país producirá al menos 1.200.000 barriles de petróleo diarios este año y aseguró llegar a los 2 millones de barriles diarios de petróleo para el próximo año. El mercado internacional necesita el petróleo venezolano, el gas venezolano. Estamos en condiciones de crecer de manera sostenida. La sinergia entre Venezuela y Rexol refuerza el compromiso de la nación caribeña de consolidar su posición como líder en el mercado energético global para promover el desarrollo y la estabilidad económica a través de alianzas estratégicas y de cooperación internacional. Es la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora, la importante reunión que sostiene el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con autoridades de Rexol para avanzar en nuevas alianzas y esta cooperación energética. Es la información. Con ella voy a devolver el contacto a los estudios. Adelante. Fíjate, la sinergia entre el gobierno de Maduro y Rexol, que puede salir mal una cooperación fraudulenta, que no es más que una forma encubierta de financiación del régimen de Maduro, que podría desatar el escándalo internacional. Y esta es la razón por la cual en España no se habla de los rehenes de Maduro en Venezuela. Se ha querido hablar más de los que están atrapados en Líbano, que son bastantes españoles. ¿Por qué? Porque no conviene. Porque en el momento que se habla de rehenes, la oposición iniciará a reclamar al gobierno algo, por lo cual esto hará desatar, hará aflorar toda esta información, que no es más que la vergüenza de estar financiando a la dictadura sangrienta de un psicópata sociópata como Maduro, en la represión que va a suponer la próxima campaña electoral para perpetuarse en el poder, con la ayuda del dinero de Rexol. Básicamente con más compra de petróleo a Venezuela y con más negocio que le promueve Rexol a la dictadura de Maduro. Y en esta línea va también David Placer, que dijo esto en su último vídeo. Escucha. El régimen de Maduro no lo oculta, está trabajando a marchas forzadas para lograr una normalización del país. Quiere dar cierta apariencia democrática a unas elecciones municipales y regionales en 2025. Y ya está llamando, por cierto, a empresas petroleras como Rexol, Nicolás Maduro se acaba de reunir hoy con directivos de la multinacional española para normalizar y ampliar todavía más las relaciones comerciales con esta empresa. Es decir, dinero a cambio de normalidad. Digámoslo más claro, Nicolás Maduro está utilizando a Rexol para hacer claudicar a España en esa posición de exigir actas y de no reconocer a Maduro como presidente legítimo. No lo reconocerá Pedro Sánchez, no lo reconocerá el Congreso o el Senado, pero sí, de facto, el poder económico multinacional energético como Rexol. El escenario está pantanoso, enrevesado, puede ser confuso, pero para aclararnos nosotros mismos podríamos hacernos algunas preguntas. Bien, queda claro lo que dice también David Placer. Básicamente, esta es una estrategia de extorsión del régimen de Maduro al gobierno de España. Por un lado, no vas a reconocer a Edmundo González y además me vas a comprar más petróleo, vas a utilizar a tu empresa, la vas a poner a disposición de mi régimen para que yo me consolide y de no ser así, por si acaso, vas a tener al menos a dos rehenes de momento por los que tendrás que negociar algo nuevamente. Y esto de negociar algo nuevamente nos lleva a esas palabras de el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que recordarás que dijo tres elementos. Dijo que no hubo ninguna negociación entre el gobierno de España y el de Venezuela, cosa que fue desmentida, así que la hubo. Segundo, que Edmundo González pidió él acudir a España. Sí, es cierto que lo pidió, pero inducido y guiado hacia la trampa por parte de una posible doble espía movida, presuntamente, dicen por José Luis Rodríguez Zapatero. Y tercero dijo, no hay ninguna contrapartida que el gobierno de España le ha dado, el gobierno de Venezuela, para que esto suceda. Y esto es muy importante porque todos nos preguntamos, recordarás, en aquel momento yo también me pregunté, ¿por qué Álvarez dijo esto? ¿Por qué se refiere a contrapartidas? ¿Por qué habla de algo que no está ni siquiera en el imaginario de nadie? Acuérdate, excusatio non petita, accusatio manifesta. Es decir, que cuando alguien trata de disculparse acerca de algo por el que nadie le ha preguntado y nadie le ha pedido explicaciones, esto es que lleva gato encerrado. Quiere tomar la delantera y anticiparse a posibles objeciones porque en el fondo tiene la conciencia sucia y sabe que algo ha ocurrido. Y ese algo que ha ocurrido, ¿qué es lo que podría ser? Tal vez esa contrapartida centrada precisamente en mayor compra de petróleo, a cambio, te voy a dar la buena imagen de que vas a salvar a Edmundo González, pero cuidado, ahora vas a hacer trabajar a Repsol para mis intereses porque si no, yo ya tengo otros dos rehenes. Fíjate, escucha la palabra de Álvarez que ahora cobran todo su sentido. Es que no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Que el asilo político ha sido a solicitud personal de Edmundo González. El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. Fíjate, lo último, no da ninguna contrapartida. Cuando nadie le había pedido ni nadie se imaginaría algún tipo de contrapartida. Posiblemente sí que la hubo. Y fue la posibilidad de seguir apoyando el régimen de Maduro a través de operaciones como la de Repsol, que has visto, que va a seguir colaborando, cooperando, ayudando, ¿por qué no? Blanqueando y generando los ingresos necesarios para que la dictadura de Maduro siga perpetuándose en Venezuela. Este es un grandísimo escándalo que debemos dar a conocer y te invito por ello a compartir este vídeo con el mayor número de personas posibles porque los medios no están hablando de eso. Así que te invito a hacerlo. Dale al me gusta para que esté bien posicionado y por supuesto suscríbete al canal, activa la campanita porque así recibirás más avisos en el momento en el que vaya a seguir publicando vídeos porque tengo esta intención de ir un poquito más a fondo. Ver en qué consiste todo esto. ¿Dónde están los embrollos? ¿Dónde están las tramas? Porque tramas hay y el futuro desde luego no es muy halagüeños para los venezolanos porque esta no deja de ser una demostración de que el régimen de Maduro está recuperando fuerzas, está aprovechando muy bien la salida del mundo González y se está rearmando para una mayor represión y una mayor contundencia aprovechar las próximas elecciones y borrar de cuajo todo el recuerdo de lo que pasó. Hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido porque en la eventualidad de querer acabar con el régimen de Maduro no se va a conseguir por la vía política, tendrá que ser por la fuerza y antes de que se vuelva a rearmar, se vuelva a refinanciar, se vuelva a hacer fuerte para imponer nuevamente su criterio. Estas son mis conclusiones pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios, sabías de todo esto, habías hilado todos estos elementos, conocías la estrategia de la que te he hablado, esa de tratar de conseguir las cosas extorsionando, has sido víctima de esa estrategia, conoces a alguien que ha sido víctima de ella, ¿en qué elementos, en qué momentos de la vida? ¿Con la pareja, con los amigos, en la familia, en el trabajo? En fin, cuéntame tu experiencia y por supuesto, si tienes alguna duda, alguna pregunta, pregúntame, estoy a tu disposición. Y con esto es todo, quiero darte la gracia por haber llegado hasta aquí, por seguir apoyando mi canal, por seguir poniendo tanto interés y dedicando tu tiempo a mis vídeos, es realmente un placer servirte y proponerte contenidos nuevos y formas nuevas de ver la actualidad y reflexionar sobre ella. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!